Atención porque la Universidad Adventista empezó la construcción de un nuevo bloque que va a albergar a 17 nuevas carreras. La Universidad Adventista Bolivia realizó el acto de colocado de piedra fundamental para la construcción de un nuevo bloque tecnológico para estudiantes universitarios de 17 carreras en el campus de Vinto. Estamos haciendo el lanzamiento de la piedra fundamental del inicio de la construcción de que la llamamos nosotros el bloque tecnológico. Es un bloque que va a obligar a todos los laboratorios de práctica de todas las carreras de nuestra institución. Tenemos 16 carreras y tenemos 4 áreas en nuestra institución, la área de salud, la área de negocios, la área de educación y también la área de ingeniería, además de teología. Este nuevo bloque con tecnología de punta albergará laboratorios, centros prácticos, predios deportivos donde universitarios serán beneficiados para realizar sus prácticas. El objetivo es aumentar la calidad de enseñanza en todas las carreras que ofrece la Universidad Adventista Bolivia. La importancia que tendrá este espacio de nuestra universidad es que será el nuevo bloque tecnológico. ¿Qué es un bloque tecnológico para nosotros aquí? Será la construcción de diferentes pisos para laboratorios donde harán las prácticas nuestros estudiantes de las diferentes disciplinas o carreras que tenemos en la Universidad Adventista de Bolivia. ¿Qué es un bloque tecnológico para nosotros aquí?